Y este bonito cenador me regaló Alexandra para mi pueblo, Juana Díaz. Y este bonito cenador me regaló Alexandra para mi pueblo, Juana Díaz. Y este bonito cenador me regaló Alexandra para mi pueblo, Juana Díaz. Y este bonito cenador me regaló Alexandra para mi pueblo, Juana Díaz. Y este bonito cenador me regaló Alexandra para mi pueblo, Juana Díaz.